Cami, ¿vos alguna vez le pediste un novio a San Antonio? Porque viste que se le pide novio a San Antonio. No hablo sobre mi vida privada. No, yo te decido porque estoy yendo para San Antonio. Si querés, le pido un novio para vos. ¡Ay, Rafa! Pero así tenés de poder a la televisión. Y aquí estamos, finalmente hemos llegado a San Antonio para vivir un nuevo raíz. Y en esta oportunidad, ¿hay un caballo cantado? ¿Hay un caballo estrella, digamos, ese que se merece hasta Camarín? ¿A dónde van a ir a festejar los ganadores? Y a propósito, ya que estamos en San Antonio, acá todas las chicas deberían tener novio. ¿O no? ¿Todo bien, Capitán? ¿Qué pinta, ah? Me pelaron tu caballo. Me pelaron ya. ¿Ya te pelaron? Sí, me pelaron. ¿Ya perdiste toda? ¿La perdiste toda? ¿Qué peso me queda? Dame cien pesos vos, caballo, María. No, no tengo... ¿Todavía querés seguir? ¿Vos como siempre? ¿Vos como siempre estás pelado siempre? Pará, yo siempre estoy pelado. Punto uno. Siempre estoy pelado. A mí no me vas a sacar un mango, me tenés que dar vuelta. Cien pesos te quedan. Dame cien pesos y jugamos una cara. No tengo un... ¿Querés revisar? ¡Haga, Mar! ¿Querés revisar? ¿Te puedo dar el teléfono? Tengo el teléfono. Lo vendemos, le hacemos apetear toda la pantalla rota. No, 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 no. ¿Qué es lo que te queda? ¿Es para volver? ¿Cómo volvés? Ah, el vehículo. Justo ahora te queda... Hay más carreras y no tenés... Queda una. La de puro. Queda una. Y te quedaste cinguita. ¿Tampoco que con cien pesos no hacemos plata? Ojo. ¿Eh? Con cien pesos no hacemos plata igual. ¿Sí? O sea, capaz sí. Vamos a ver, vamos a ver. Si hay un amigo, tengo muchos amigos. Si trajiste mil cien, no te va a llevar cien. Me tomo cerveza. Me sonan beiche. Esta foto es de hoy. Ahora. Ahora, recién. Hace un ratito. Corrió solo. ¿Vos sabés qué te iba a decir eso? No, bueno, acá. Acá atrás viene gente, acá atrás viene gente. Ah, esa es la primera vuelta. Ah, esa es la primera vuelta. Es la última. Preguntar el nombre, preguntar el nombre. ¿Cómo se llama? El Coima. Está en Perquía, bueno. ¿Por qué? Ahí está la cuestión. ¿Por qué se llama? Es que cuando lo compré, veníamos por una ruta con él. No pudimos hacer guía porque no estaba marcado. ¿Qué es hacer guía acá? Para que la gente... Guía, el número de ICOS estará habilitado para transportar por la ruta con el equino. Ah, bien. No tenía la documentación para transportarlo. Seguro. Pero igual lo fuimos acá. Igual lo fuimos acá, yo traíamos. En un repechito. Sí, se ve blanquear algo. Y si visamos algo. Estaba blanqueado una camionetita, ¿no? Solo en el medio de la ruta. ¡Pah! ¡Ay, mamá! Dijimos, acá nos paran. Y nos pararon y nos pararon. Y bueno, ¿y el petice se llama? El Coima. Ahora que tenemos la oportunidad de volver a comunicarnos con el señor que estaba en la camioneta blanca. Bien. Seguro. Bien, maestro. El Coima. Gracias. El Coima está ganando carrera. Olvidate, hiciste bien. Igual. Te llega a ver de vuelta. Te pide el doble. ¿Cómo se festeja? Primero que nada, tengo que asegurar, tengo que... Ahí está la cuestión. Y ahí no hay Coima, y ahí no hay Coima. Enseguida me llamaron. Y ahí no hay Coima, y ahí no hay Coima. Hasta allá tengo que ir hasta Santa Lucía. Reportarse. Pasar cuenta. Sí. Y invitarla. Dejar la ganancia. No, corre la Coima. ¿Cómo les va, chicas, todo bien? Imponente. Imponente, por ahora. Por ahora. Qué lindo encontrar dos uruguayas así, que a una le pregunte, ¿qué tal, chicas, cómo les va? Imponente la respuesta. Así nomás. ¿Vinieron a ver las carreras? Sí, así. ¿Y después? El baile. No, viva la... A ver con Lucas Subo esta noche. ¿Se quedan ya todos, ya se quedan de largo? No, nos vamos en la moto para allá y volvemos en camioneta para acá después. Ah, bien. Hay que ver impresentable el baile, ¿no? Ah, por eso, ¿no? Me parecía raro. O sea, no es que estén impresentable, pero no están para baile, digamos. No, no. ¿Y qué vinieron a jugar? ¿Nos mangos? Son tremendas. 500, no gané nada todavía. 500 trajiste para... No, voy apostando. No he ganado nada todavía. Ah, vas apostando 500, no ganaste nada. Y vas a tirar alguna... ¿Hay alguna fija? Contame. Hoy, ahora, en esta que tiene. ¿Y el de Rodríguez? El de Rodríguez. El 2. El 2. ¿Sabés? Tengo toda la fe. ¿Sabés de esto, no? Disculpenme. Sí. Están hablando acá. Sí. Estaban hablando de usted. Sí. Y comentaban de que es un hombre adinerado. Ah, está en el pedo. Me pareció... O sea, bueno, yo lo veo. Con la camisita, la remereta de polo. Sí. Bueno, las bombachas están dejando mucho que decir, ¿no? Habría que pegarle un lavadito porque... Es lo que tiene andar a caballo. Y con la bombacha blanca, no es el blanco un color para andar a caballo. No le voy a enseñar yo a usted, que me imagino que sabe. Sí. Pero no es para eso. Pero no lo veo así como, guau, qué cantidad de dinero que tiene. Si no tiene mucho perfil bajo. Ah, sí, eso sí. ¿Tiene perfil bajo? Sí. ¿Y dinero? Menos. Menos. No tiene dinero. Cero. ¿Pero hoy hizo alguna moneda? Sí, pegamos uno por lo menos. Ah, viene por ese lado. Hoy pegó uno. Sí. ¿Se celebra hoy de noche? Si Dios quiere. ¿Cómo se celebra? Y alguna cervecita, alguna cosa. ¿Sí? ¿Suave? ¿Digamos controlado? ¿A ritmo controlado como el ciclista? Sí, sí. ¿A ritmo controlado? Hasta que podamos. ¿Y cuándo se descontrole? Le largamos los chanchos. Yo soy el dueño del caballo ganador. Es el jockey que lo borrió, caro. ¿Al señor es el jockey? Mirá, no me habías dicho nada. Mirá, acá lo tenés mirado. Mirá. Mirá la estirpe. Mirá esta estampa. Vení. Te voy a poner para acá. Mirá esta estampa. Ahí. English Team. Hoy hizo una moneda. Hice una moneda, ¿no? Hoy se dio. Se los dio. Hoy se dio. Y me decía que íbamos a festejar. Íbamos a festejar. Vamos a juntar el sol con la luna esta noche. Qué linda frase para decir que uno se va a romper todo, ¿no? Pero es como con un romanticismo. O sea, vamos a juntar el sol con la luna. Que no es lo mismo que decir, hoy me rompo todo. Se va la cadena el maldito. Che, ¿y dónde festejamos? Ahí en San Antonio, en el club. Ah, en el club. Vamos para el club y festejamos en el club. Muy bien. Tomamos algo y lo divertimos. Tomamos algo. Digamos, tomamos algo, ¿no? Sí. Avanza la madrugada. Sí. No, todo bien, impecable. Y, pero seguimos tomando algo. Seguimos tomando algo y después a dormir, a descansar. Y a dormir. No, nada más que eso. O sea, del club a casa. Del club a casa. Ninguna, ninguna escala. Nada, nada. En otro lado. En ningún lado. Usted es la hija del señor con el que yo estaba hablando recién. Ese señor es su papá. Sí. Mire usted. Y usted es la hermana. Es la hermana. Del señor. Del señor. Se quedó en la familia. La familia Pani. ¿Ustedes también van a participar de los festejos hoy a la noche? Sí, vamos a bailar con Lucas Hugo. No, no, no. Ellos no porque es menor de edad. No. Los hombres, les comunico, se van... De Jorra, mi hermano. Al club, pero al pueblo. No se quedan acá. Se van al club, allí van a tomar una cervecita, una cosa corta y después se van a ir para la casa. Eso me dijeron. ¿Ustedes creen en...? No, vamos para el baile. Las mujeres llevan para. ¿Ustedes creen que esto va a ser así? No. Mi hermano es un santo. Se corta re bien. O sea, vos le crees a tu hermano. Le creo a mi hermano. ¿Qué es tu padre? ¿Vos le crees a tu padre? No. Yo estaría contigo. ¿Vos sos de acá, de San Antonio? Sí, señor. Las mujeres de San Antonio, teniendo en cuenta que a San Antonio es a quien se le pide novio. Sí. ¿Usted no tiene problema con el novio? Pienso que no. Jamás. ¿Vos estuviste en alguna oportunidad de problema, digamos, para conseguir novio? No, nunca. ¿Y siempre se lo pediste a San Antonio? Sí. ¿Y siempre estuvo? Siempre estuvo. Digamos, ¿nunca tuviste un pedido de tiempo? No, no. ¿Tres meses? ¿Vos cambiabas uno por otro? No, no, no. ¿Siempre con el mismo? Siempre con el mismo. Relajo, pero con orden, digamos. Pero ¿nunca te faltó novio? No. Las mujeres de pueblos vecinos, digamos. Vienen acá a buscar novio. ¿Vos sabés que me dijeron eso? Me dijeron, hay unas mujeres de otros pueblos, sin nombre, que dicen que vienen acá a buscar novio. Vienen acá. ¿Y encuentran? Claro. O sea, ¿qué vos le recomendarías a las mujeres del Uruguay? Claro que sí. Que... Venga al pueblo. El tema es que si empiezan a venir el masa, se van a llevar todos los novios. Ah, mira que hay. O sea, Antonio tiene para reponer, digamos. Ay, sí, sí. Con un nudo en la garganta me voy. Tragándome la lágrima voy. El número 2, entonces, es el favorito. Es el de Rodríguez por los datos que pudimos recabar aquí. Así que tendríamos que confirmarlo finalmente en la pista. Ya teniendo en cuenta que lo agarro así como con las manos en la masa, dígame. La carrera que estamos... Perdí. Perdón. 400 voy al 1. ¿A quién le metieron? Y yo le jugué al 2. Este le jugó al... Al de Rodríguez. Al de Rodríguez. Al de Rodríguez. Al de Rodríguez le jugaste a vos. Yo le tengo el dato que es esa, ¿no? La jugada. Y bueno, está. ¿Vos vas a quién le jugaste? Al 1. Al 1. Al 1 le jugaste a vos. Al de Arma. Al de Arma. ¿Y vos? Al 2. Al de Rodríguez. Ahí. O sea, el 2 o el 1. ¿Y cómo venimos? Y no sé ni cómo venimos. No sé ni cómo venimos. El 1 viene a la de Rodríguez a tercera. Tercera viene. El señor tiene posibilidades. Sí, tengo chance. Tengo grandes chances. Nosotros venimos medio lejitos, ¿no? Estamos en la B, me parece. Pará, pará. Tranquilo. Tranquilo. Todavía no terminó. Ya hace una vuelta. Todavía no terminó. No, todavía no terminó. Todavía no terminó. ¡El Nico! ¡El Nico! ¡El Nico! ¡El Nico! ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va? Disculpenme, ¿me puede decir quién ganó? Fue una carrera difícil, pero luego ganó el 4. ¿Por qué? ¿El 4? Para mí. Ni el 1, ni el 2. Ni la de Rodríguez ni el de Arma. No, la de Arma fue la que definió. Por eso fue la que definió. Con el 4. Y para vos ganó el 4. Para mí ganó el 4. ¿Y cómo no podemos enterar? Porque fue un final en el Cabeza a Cabeza. Hay que preguntarle a la... A la sentencia. Pero gritan los dos. Esa es la confusión de las carreras. ¿Quién ganó, maestro? Poca pinta. El 4. Ah, el 4. El 4. No, el 1 no. ¿El de Arma no? Creo que no. Yo le juego el 4. Me sirve que gane el 4. ¿Quién ganó? El 4. ¿Lo viste bien? Creo que sí. ¡No! Estamos yendo con toda la masa rumbo a la balanza. Todavía no tenemos confirmado si el 4 o el 1. Perdón, ¿usted qué me dice? No, ganó el 1, me parece. Ganó el 1. Sí, sí, ganó el 1. Hay gente que dice que ganó el 1. Hay gente que dice que ganó el 4. Yo soy la dueña del Mortadela. ¿Cuál? El 4. El 1. El 1. El 1. ¿Y para vos quién ganó? Y no sé, porque estaba lejos. No puedo opinar. Es muy grande el lío. Vamos a dejarlo para otro día. ¿Cuál? El 1. El 1. El 4. El 4. El 1. El 1. ¿Vos la viste? Sí. ¿La viste bien? Ahí estaba ahí. ¿Estabas ahí? Al costadito. En el disco. Y cuando le echó la breja para adelante. El 1. Sí, sí. ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! Parece que ganó el 1. Andate porque te vuelan los lentes. Nos vamos retirando. Creo que es lo mejor que podemos hacer, pero estaríamos en condiciones de afirmar que las autoridades de la prueba decidieron que ganó el 1. Yo me voy. No voy a seguir cantando, verga mi vida, pa' enamorarme otra vez.